En el año escolar 2021-2022, la Unidad Educativa Especial Maximiliano Spiller entregó a la sociedad la primera promoción de bachilleres, técnicos en servicios hoteleros. Este año lectivo pretenden entregar más técnicos, por lo que socializan a los padres de familia que tienen a sus hijos con alguna discapacidad a que realizan la inscripción en la unidad educativa. Las matrículas están abiertas. A todas las queridas familias napenses, en especial de los sectores aledaños de Tena, Archidón, Arosemena, de quienes ya los chicos estudian aquí, también pueden acercarse, que tengan niños con discapacidad y tengan el carnet de discapacidad, pueden acercarse acá a la institución, pues adquirir los requisitos y bienvenidos a nuestra institución a formar a la familia Especial Maximiliano Spiller. La oferta académica de la institución consta de la siguiente manera, nivel inicial 1 y 2, básica y bachillerato técnico en servicios hoteleros, además de talleres en panadería, carpintería y manualidades. Que se incluyan a trabajos, que se incluyan a oficinas, que puedan ellos unirse al ambiente laboral también, luego de unos años de estudio, de preparación acá. Todo nuestro trabajo es lúdico, práctico, donde que ellos van a aprender muchísimo, el personal social es muchísimo. Los padres de familia y maestros hacen un llamado a las autoridades para que cumplan con los derechos de las niñas y niños con algún grado de discapacidad, puesto que al aumentar el servicio de bachillerato, hay necesidades urgentes, como la construcción de un bloque de aulas y un laboratorio, donde los estudiantes puedan practicar todo lo aprendido. Todos conocemos que siempre se aprende haciendo a través de la práctica, y con ellos, pues sí, a través de la práctica diaria, ellos van aprendiendo muchas cosas, muchas destrezas que les van a servir para la vida, porque la institución los prepara para la vida, para que ellos se desenvuelvan, igual que todos los seres humanos lo hacemos. Son 98 estudiantes que son parte de la Unidad Educativa Especial Maximiliano Spiller, institución que tiene el objetivo de formarlos para que sean insertados en el campo laboral. Con edición de Richard Molina, Segundo Toapanta, Noticias al Día.